Al final de mi camino Cuando me sienta cansado Y que Dios llame mi nombre Te quisiera a mi lado Al final de mi camino Quiero que tomes mi mano Pa' decirte que te quiero Pa' decirte que te amo Pa' decirte que te amo En el último minuto de mi vida Yo le voy a dar las gracias a mi Dios Por los años que viví yo contigo Con los hijos que tuvimos tú y yo En el último respiro de mi aliento Voy a pronunciar tu nombre una vez más Y antes de cerrar mis ojos para siempre Quiero un beso de tu boca una vez más Al final de mi camino Cuando me sienta cansado Y que Dios llame mi nombre Y que Dios llame mi nombre Que quisiera a mi lado Al final de mi camino Quiero que tomes mi mano Pa' decirte que te quiero Pa' decirte que te amo Pa' decirte que te amo Pa' decirte que te amo En el último minuto de mi vida Yo le voy a dar las gracias a mi Dios Por los años que viví yo contigo Por los hijos que tuvimos tú y yo En el último respiro de mi aliento Voy a pronunciar tu amor Voy a pronunciar tu nombre una vez más Y antes de cerrar mis ojos para siempre Quiero un beso de tu boca una vez más Quiero un beso de tu boca una vez más Quiero un beso de tu boca una vez más